O que mi mamá O ya tu es coyacá O como te va a ser O que mi Nija ve No es país mi teto Me manjo todo O no A Juan ve a todo el me No Juan lo es O no me hace Mira te pongo Que va a ser Bonata caú No es pedi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!